Lado positivo, vamos a ganar una vida, sí o sí. Lado negativo. Se ve difícil. Buena, buena, buena. ¿Cómo están? Aquí es Amar y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del desafío Mario Sin Fin en modo experto en Super Mario Maker 2. El día de hoy es un día especial ya que Argentina es campeón mundial de la FIFA World Cup Qatar 2022 o del fuchi ball, ¿cómo dirían los brasileños? Del fuchi ball. Es campeón mundial, así que felicidades aquí a todos los hermanos argentinos. Mis enhorabuenas, se lo pasen muy bien. Creo que mañana le dieron, creo que el lunes le dieron feriado, así que disfruten, tengan fiestas, loco. Aprovechen, aprovechen. Así que vamos a continuar, llevamos 176 niveles, nos quedan 20 Mario, vamos con el primer nivel. Let's go. Vamos para allá, a ver qué nos toca. Buzz Rudge. Nah, qué pereza. Sería, qué pereza, lo único que puedo decir, qué pereza. No, 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 no. Ok. 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 Vámonos, nivel superado. Perfecto. 23 Mario, avanzamos. Vamos con el 178. 23 Mario. Contrarreloj, mecanismo, llega a la meta portando un trampolín. Ay. Ay, espérate, creo que me suena a técnica chistosa. Tengo 10 segundos, ¿no es? Recortan 8 segundos. Solamente una persona se lo ha pasado. Ay, casi. Ok, 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 ok. Ay, pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Listo, ahí se fueron las tres vidas. Ahora sí, nivel separado. Sí, está un poco random el nivel, pero bueno. Avanzamos. Uy, se fue el audio de los audífonos. Se escucha el juego, ¿cierto? Ay, me llevó un nuevo record, excelente. Nivel 179. 20 Mario. Y creo que se desincronizó el audio. Sí, se desincronizó el audio. Ok. Bueno, espirran y hay que eliminar 40 goombas. Antes que nada, déjeme reiniciar la capturadora de video. Espirran de 40 segundos. 1, 2, 3, vámonos. Uy, qué rico. Bueno, me rindo. Tenía que hacer un giro. Ok, puerta. Puerta. Huerta, hijilla. Uy, alcancé a reaccionar. Uy. El superado. Vámonos. Un pequeño espirran bonus. 22 Marios. Me gustó el nivel. GG. Vamos por allá. Nivel 180. 22 Marios. Avanzamos. Super Gualwigiland. Ok, clásico contra jefes. Directo. Some Gualwigi. No se vea una manada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Creo que lo arruiné, necesitaban los resortes Algunos centímetros más tarde A ver si puedo hacer que se devuelva ¡Gracias! 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 ¡Fue a la mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tubería? ¡Uy, se alcanzó! ¿Será por acá? Menos mal, activé el camino ¿Tubería? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ut! ¡Ojo! Ok Puede haber sacado vidas, pero No se aprovecha más 24 Mario, GG Ok, vamos con el nivel 182 24 Mario, osea Farmer vidas Contro reloj, mecanismos Ok, con desafío Que lo hace mucho más difícil No, no, no ¡Qué complicadete! ¿Va a pasar como ocho veces esto? ¡No! ¡Ay, rabia! ¡No! 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 Curioso el nivel acuático. ¿En serio? Voy hacia arriba. ¡Vámonos! Pues sí, un nivel bonus. ¡Perfecto! 27 marios, GG. Poco nivel 183. 27 marios. Uy, on, off. Contrarreloj, habilidad. No soy fan de esto, pero bueno. ¿Me frenó en seco? ¿En serio? Eso no vale. Eso no vale. Espero que sirva. Vámonos. Let's go. ¡Perfecto! Tres vidas. 29 marios. Extraño nivel, pero... ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¿Cómo va encaminado esto? Voy para allá. Nivel 184. 29 marios. Pac Mario. Rompé cabeza, mecanismos. Hay que conseguir al menos 163 monedas. ¡Uuuh! Este va a ser interesante. Tuku, tuku, tuku. Let's go. Ok. Uy, alcancé a verlo. ¿Quién de aquí es fan de Pac-Man? Ok, ya lo veo. Una estrellita que no la tomé. Se me olvidó tomarla. Ok. Au. Ok, ¿cuarta? No me dice que esto es correr nomás. ¿Espera que se agache? ¿Lo vería? ¿Quién haces tú? Menos mal, no esperé. Ja, 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 ja. Hermoso nivel. De Pac-Man. 22 marios. ¡Avanzamos! Hermosísimo nivel, loco. Va por ese 185. 22 mariotes. Japonés. Sin etiquetas. 32 marios. Bien, perfecto. No. Creo que está en 8 segundos. Por alguna razón está en 8 segundos. Por alguna razón está en 8 segundos. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, nivel separado ¿Fuego era nivel 186? Avanzamos, 24 Marios Vamos farmeando bien Clásico, japonés Ay no Ay no, ay no, ay no Ok Partimos Ok Ok, va para arriba Le daría para arriba nuevamente Bien superado, vámonos Perfecto Superado sin fallos Un Mario más, GG Ok, nivel 187 35 Marios Consigue 100 monedas Autoavance, japonés Vámonos Ok, primero arriba y después abajo Y ya saben que el de abajo nos da más monedas Correle Correle Vamos con nivel 188 35 Marios Vámonos que nos vamos A ver Ok Mar, ¿volviste el partido? Sí Completito Desde inicio a fin Con amigos Tú entré, loco Nada mejor que verlo con amigos argentinos Pobrecito Cómo sufrieron Yo también he sufrido un montón Estuvo buenísimo el partido Como dijo la FIFA El mejor final de todos los tiempos Yo diría lo mismo, loco Fue superinfartante El partido Loco ¿Por dónde es? ¿Está por ahí? ¿Quitaste los gols con todo el alma? Los últimos sí Los primeros A ver El primero De De Messi De penal Yo fui como Ok, esto es gol Sí o sí Así que golazo El de Di María Tú hermosísimo Y después El maldito Mbappé Loco Me dio miedo No te vayas a mentir Me dio miedo el Mbappé Cuando vi que Metió los dos goles Así Es una máquina, loco En un minuto Los dos goles Me dio miedo A ver El primero de penal Fue como Ok El segundo Le dio Le dio con todo el power Lo que era imposible Atajar esa cosa El maldito Mbappé Loco Excelente partido Oh yeah Ey Muchas gracias No, y en el último minuto Ya había que El maldito Mbappé Es que no había más El maldito Porque sí Dios mío Sí que complicó Las cosas Yo pensaba que En el minuto Noventa y ocho No sé cuánto Pero cuánto Fue en ocho minutos Noventa y siete Noventa y ocho Ya veía que Mbappé Metió un gol En el final Loco Le estaba poniendo Demasiado Yo no había Decía ¿Por qué el maldito El árbitro No termina el partido Y estaba así ¿Por qué no? ¿Por qué dura tanto? Literal El canalla Se pasaba Como medio minuto No, fue todo divertido Fue divertido Pasarlo con amigos Y ver la final Con amigos argentinos Loco Yo sí quería que ganara Argentina Loco Aparte por mis amigos No, aparte era Era el final de Messi Loco Tenía que ganar Si no ganaba Era F Me alegra un montón Que hayan ganado Conos Es complicado Esto Ay, lo atan de penales No, ahí sí se lució El arquero Me trajo buenos recuerdos De cierta final De Chile Argentina Loco No, sí se lució El arquero Argentino Ok Ay, no te creo ¿Los vayó de esa forma? ¿Viste como estaba Los belicos Sí Un amigo Que fue para allá Me mandó fotos Dios mío Nunca Fuir ¿Sin Tú 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 Ya Tú 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 ¡Perfecto! Super, 96 monedas Tengo las 3 Mario Tengo final verdadero ¿Mi final verdadero? Me faltó una moneda Me faltó una moneda FZ Quiero ir a mi final verdadero Pero bueno Mejor no Porque habría conseguido una moneda ¡27 Marios! ¡96 monedas! ¡Excelente! Vamos con el nivel 189 ¡37 Marios! Me da más miedo marruecos que Francia, la verdad Contrarreloj Japonés Bueno, de contrarreloj no tiene mucho ¿Será por acá? Bueno, voy a hacer la derecha nomás Bueno, voy a hacer la derecha nomás Bueno, voy a hacer la derecha nomás La verdad es que es una espirran Jajaja, yo estoy tratando de sacar vidas Creo que se ha alcanzado sacar vidas Pero sí está difícil Está difícil sacar vidas Y he superado Y he superado Vámonos Casi celebra todo El ganar la cupa navidad Y año nuevo Fiesta, fiesta La fiesta en la república argentina Está invitado Marc ¡Ojo! Let's go! Bago nivel 190 37 Marios Corto pero intenso Individual A ver, japonés Lado positivo Lado positivo Vamos a ganar una vida sí o sí Lado negativo Se ve difícil Se ve difícil Bien superado 29 Mario GG ¿Va con el nivel 191? 29 Mario 3 Vámonos Rurality Mecanismos artístico Vámonos que nos vamos El spin Don el adiós Don el adiós möchten 智云 Infermed Season Lado positivo Una vida 38 Marios vagata aun Nivel 192 358 Marios Avanzamos Pit of Ufff Y los pit Son peligrosos Los pit son pelgrosos Ah, ¿sí? ¿Va, bros? Ok Ok Oh, yeah Me asusté, pensé que había perdido ¡Ojo! Muchas gracias, león Gracias Bueno, espero pasármelo a la primera ¿En serio? Vámonos Mejor habría caído al agua, ¿no? Sí, mejor habría caído al agua No la pensé Mejor habría caído al agua Es tan fácil Como aplastar una hormiga Como dijo el señor Vern Y el señor Vern es derradado por una hormiga ¡El de la motito, loco! Gracias Una de las desventajas de vivir en el centro No falta el de la moto Pero bueno ¡Vámonos! No he superado ninguna vida Pero bueno ¡Vámonos! ¡Perfecto! O sea, ya su genial Bonito nivel Y con esto finalizamos la primera ronda Nivel 192 Excelente y guillazo Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Espero que se les haya pasado muy bien Estuvieron bastante genial los niveles Y curiosos Algunos trolls incluso Así que para mis suscriptores Y ahora hasta acá Denle su super like que vale el dedote Y pues si eres nuevo amigo Y llegaste hasta acá Te viste el video completo Que obviamente son de 25 minutos Y es un video largo Y llegaste hasta el final Es porque te lo pasaste bien Así que te invito a suscribirte Subo Mario Maker todos los días El canal number one de Mario Maker Lo digo porque subo Mario Maker todos los días Solo por eso Así que eso Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Espero que se les haya pasado muy bien Nos vemos mañana Con un nuevo video Y eso Se me cuidan todos Adiós Adiós Adiós